El ex presidente de Ojos de Cielo, Mauricio Macri, enfrenta claramente, y ayer se vio aún con más claridad, dos grandes problemas que están vinculados con el Frankenstein que él ayudó a crear. Me refiero a esta presidencia de Javier Milley. Uno de esos grandes problemas es que Milley efectivamente se quedó con su electorado. De manera definitiva, no lo sabemos, pero ahora lo tiene él. De eso no hay ninguna duda y cualquier dirigente del PRO lo reconoce porque es efectivamente así. El otro problema que tiene Mauricio Macri es que la idea rectora en la que él se apoyó, y a su vez se apoyó su partido durante estos 20 años, durante todo este periodo desde su fundación, es la del cambio. Y esa idea del cambio hoy claramente la cristaliza otra persona, que es Milley, y otro espacio político, que es la libertad de Avanza. Es decir, está desorientado, y ayer se vio en parte esa desorientación. El acto de ayer al expresidente le sirvió para varias cuestiones. Habíamos adelantado ante ayer y ayer de qué iba a hablar y efectivamente no hubo sorpresas al respecto, pero Macri lo utilizó, esto obviamente para cuestiones que le interesan. En primer lugar, para reafirmar su liderazgo en el PRO, que eso es indiscutible. Quedó claro, ayer casi todos los dirigentes del PRO estaban, es cierto, faltaban dos de los más importantes, que además fueron los dos candidatos a presidente del PRO el año pasado, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero después estaban casi todos. Por lo tanto, la fortaleza del expresidente como líder de ese espacio político me parece que es completamente indiscutida. Otro punto para el cual le sirvió a Macri el acto de ayer fue para marcarle el norte a sus dirigentes y militantes. Sigamos apoyando al presidente en esta cruzada por el cambio. Es clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir siendo oficialista sin formar parte del gobierno. Un no lugar bastante incómodo, por cierto, para el PRO y para el expresidente, que ayer estuvo haciendo ciertas piruetas. ¿Se acuerdan que yo les había adelantado que iba a elogiar a Milley y criticar al gobierno? Bueno, fue lo que hizo en el día de ayer y es difícil, porque en definitiva el gobierno es el gobierno de Milley. Pero como el electorado apoya a Milley, entonces Macri no quiere pegarle y quiere mantener también ese buen vínculo. Una posición muy incómoda en la que está Mauricio Macri y que ayer, repito, volvió a verse con claridad. Después también lo de ayer le sirvió para marcar, aunque sea una diferencia, y esa diferencia es la gestión. Y así lo expresaba. Sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. El equipo es lo que le falta, según Mauricio Macri, como ya les habíamos contado, que es lo que quiere incorporar, son segundas y terceras líneas. Él está convencido de que hay una ventana de oportunidad y que si no se entra ahora por esa ventana de oportunidad y no se profundiza, el día de mañana, más temprano que tarde, la paciencia de la sociedad frente a este ajuste se va a agotar y no se van a poder hacer los cambios que Macri quiso hacer, que no supo, barra no pudo, y que ahora Milley está intentando hacer y que Macri cree que hay que hacerlos y si no, no se va a poder probablemente en mucho tiempo. Entonces por eso insiste con lo de las segundas y terceras líneas, gente que haya tenido experiencia en el gobierno del PRO y que ahora vaya a ocupar lugares en el gobierno. Por otro lado, un último punto, no menor, vinculado con este que les acabo de contar, a lo que también habíamos anticipado que iba a pasar y finalmente pasó, es que, claro, si la gestión no funciona como él quiere, tiene que marcar quiénes son los responsables de que la gestión no funciona como él quiere. A Milley no lo puede apuntar porque lo elogiaba y por lo que ya hemos explicado, entonces apuntó contra principalmente Santiago Caputo y también algo contra Karina Milley, pero el foco central estaba puesto en Santiago Caputo y lo expresaba de esta manera. El presidente Milley, créame, tiene absoluta claridad en la dirección y las ideas, pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. Lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. A pesar de su entorno, fue la frase que giró por todos lados, que sabíamos que iba a decir, no con esta exactitud, sino que iba a apuntar contra Caputo y Karina Milley y finalmente eligió la palabra entorno para hacerlo. Después, en entrevistas posteriores, aclaró que efectivamente se refería a ellos, pero el encono principal, como también decíamos ayer, lo tiene Santiago Caputo. ¿Saben ustedes qué? Hay una nueva cuenta de X que se le adjudica, que el sistema político ya empieza a leer como que es de Santiago Caputo. ¿Se acuerdan que antes era arroba snake dog lives? Que se la terminaron cerrando, se la suspendieron, después se la devolvieron, pero ya no posteó más. Esa no había ninguna duda del sistema político que se trataba de Santiago Caputo. Ahora, ya hay muchos que piensan que una nueva cuenta, arroba BPR e ARG, BPR e ARG sería, la cuenta de X, posteó ayer durante las entrevistas de Mauricio Macri, lo siguiente, es todo tan elemental que me aburre, diciendo como un palo a la respuesta de lo que el presidente le había tirado. Y el día anterior, en un posteo que borró esta cuenta, que bien me lo apuntó el colega Manu Jove, el posteo había sido Your Move, después de que Caputo brindó la entrevista en la que elogió a Macri. Había posteado esta cuenta, Your Move, y después lo borró, como diciendo, mueve ahora usted, Mauricio Macri. Bueno, evidentemente Caputo fue un tanto torpe, no lo pudo contener como él pensaba que tal vez con los lagos lo podía contener, y Macri igual le tiró, que era lo que se esperaba que hiciera. Con respecto a Karina Milei, Karina no contestó, no respondió, su cuenta de Twitter sigue inactiva a esta hora, pero sí lo hizo Sebastián Pareja, una persona de su riñón, que además es el encargado de armar, de todo el armado para el año que viene, la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, y básicamente posteó la gesta histórica que hoy encarna nuestro presidente, sería imposible sin el trabajo de Karina Milei, que entre otras muchas cuestiones fundamentales, y atención con esto, impide que se antempongan en el camino falsos profetas, viejas prácticas, y quimeras que intentan borrar el horizonte del presidente de la nación, bueno, obviamente todo dirigido al expresidente Mauricio Macri. Por último, ¿cómo cayó en la Libertad Avanza? Ahora, el tema de la crítica a la gestión, el tema en el que Macri básicamente le está diciendo, yo gestioné, yo tengo los equipos, ustedes no tienen experiencia, déjenme a mí ingresar al gobierno con estos equipos, con estas segundas y terceras líneas. Bueno, cayó para el ojete, como era esperable en la Libertad Avanza, hablé con varios integrantes del gobierno, uno me parece que me lo expresó con la mayor claridad, me lo dijo de la siguiente manera, en ocho meses hicimos lo que él no pudo hacer en cuatro años, y nos viene a decir que no sabemos gestionar, el PRO hoy es una segunda marca de nosotros, fuerte, fuerte, pero en algún punto descriptivo del espíritu, que invade a la Libertad Avanza, después de las palabras o las críticas de Macri hacia la gestión. Igual, la sensación, como ha venido desarrollándose el día, es que buscarán desescalar, no hay en principio un horizonte de ningún dirigente de la Libertad Avanza, del presidente para abajo, con algún ánimo de contestarle, como que la cosa quedó ahí, ya está, dijo lo que tenía que decir, y bueno, habrá que esperar en las próximas semanas, a ver cómo evoluciona este vínculo, que claramente al que lo tiene más incómodo es a Macri, y eso seguro, Milei está mucho más fortalecido, está en una posición mucho más cómoda, Macri es el que está teniendo que hacer equilibrio, y además, para cerrar, está ante un gran desafío, un gran desafío, que es cómo recuperar lo que él mismo entregó para sacar al peronismo del poder.